Soy Walker y en este vídeo te voy a contar lo bueno y lo malo de vender el Mercado Libre para que veas si te interesa meterte en este negocio o no. Tras 8 años vendiendo en Mercado Libre todo tipo de productos, te puedo decir que esta plataforma es la salvación para tu negocio y una manera de crecer muy rápido. Y a la vez te puedo decir que es un veneno y que es una plataforma totalmente abusiva, la cual tenés que tener mucho cuidado. 1. Costos altísimos. Cuando yo arranqué en Mercado Libre, si no mal recuerdo, las comisiones eran del 10% y del 12%. Vos podías elegir publicación normal o publicación premium y te ponían por arriba la competencia y pagas el 12%. Dependiendo del producto, si había mucha competencia te convenía poner el 12%, pero hay algunos productos que no tenías competencia, entonces ponías el 10%. Las comisiones de Mercado Libre han ido subiendo y subiendo y subiendo y no paran de subir. Hoy al día, mientras firmo este vídeo, la más alta es de 17% y ya no podés elegir, sino que es por categoría. Va de un 11,5% a un 17%. O sea, que productos en los cuales vos antes podías pagar 10%, hoy estás pagando casi el doble, el 17%. Luego se ve que en una junta directiva dijeron, bueno, no es suficiente con casi duplicar por dos la comisión, si no querés vamos a poner una tarifa fija para las ventas que hagan. Y creo que fue en el 2020, si no mal recuerdo, que nos incorporaron una tarifa de 15 pesos por unidad. Acuérdense, yo soy de Uruguay, no soy de Argentina. 15 pesos por unidad a compra menores de 400 pesos. Yo me acuerdo en esa época vendía unas trampas para rata, no sé, le ganaría 30 pesos, pero se vendía una buena cantidad y en la suma es que hacías la plata, ¿no? Con la comisión a mí me quedaban 30 pesos, pero ahora esos 30 pesos en Mercado Libre se me lleva 15. La comisión más la mitad de la ganancia que tenía. Y bueno, por lo menos los productos de 400 pesos por arriba quedaban fuera de ese fijo. Hasta que se ve que en otra reunión de directivos dijeron no, vamos a seguir aumentando. Y hoy en día, el día que grabo este video, todos los productos de hasta 1.500 pesos tienen que pagar, aparte de la comisión, la tarifa fija. Que si vendés un producto a 4.000 pesos, 15 pesos, capaz que no te hace ninguna diferencia. Pero los productos chicos que vos vendías por volumen, te mató. Esos productos chicos, pero te los liquidó. Luego se ve que tuvieron otra junta directiva en algún momento y vinieron con la brillante idea de ¿por qué no ponemos envío gratuitos? Y así los vendedores venden más. Pero obviamente eso vino con la letra chica. Y la letra chica decía que nosotros los vendedores teníamos que pagar la mitad del envío. O sea, Mercado Libre ofrece envíos gratuitos y nosotros teníamos que pagarlo. Entonces, ¿cómo era? Compras mayores a 2.000 pesos, el que compraba el cliente tenía envío gratis, pero nosotros nos descontaba la mitad a nosotros. Éramos mitad y mitad con Mercado Libre, digamos. Obviamente no tenías ninguna opción. Yo me acuerdo que mucha de la ropa que vendíamos nosotros, la vendíamos a 2.000 pesos y la teníamos que poner a 1.990. Y ahí zafábamos de tener que pagar la mitad del envío. Pero, obviamente, luego nos siguieron abarcando y lo pusieron envío gratis a partir de 1.500. Entonces, cada vez lo fueron bajando más. Y con el tiempo lo van a seguir bajando. Entonces, hasta 1.500 pagás un fijo y a partir de 1.500 tenés que pagar la mitad del envío. Entonces, si presta atención, la tendencia de Mercado Libre año tras año es ahorcar más a los vendedores. Es cada vez tarifas más caras, cada vez nos hacen pagar más cosas, cada vez más beneficio para los clientes, de los cuales no se hace responsable de Mercado Libre, sino que nos hace hacer responsable. Porque si vos ofreces envío gratis, pero paga Mercado Libre, bueno, genial. Pero ofrece envío gratis y nos hace pagar la mitad a nosotros. Que con esa mitad, obviamente, ya se cubre el gasto del envío. Lo estamos pagando solamente los vendedores, sin lugar a dudas. Entonces, la tendencia es que cada vez nos ahorquen más. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta que deje ese monopolio. Hasta que de repente vengan cuatro compañías, vengan Amazon y dos y tres más y compitan todos por a ver quién se lleva a los vendedores. Y ahí van a tener que empezar a bajar tarifas por la libre competencia. No queda otra. Tendremos que juntarnos todos, hacer una colecta y armar una plataforma para ir a pelearles a estos sinvergüenzas. Lo segundo, suspensiones injustas. Recuerdo que se venía el día del niño. El día del niño, nosotros vendíamos muchos juguetes y toda la plata que tenía, me estoqueé para el día del niño. Compramos unas pizarras que se vendían muy bien, set de coderas y rolleras para los niños cuando patinaban o andaban en bici. Me llené de mercadería. Toda la plata que tenía, la llené para prepararme para el día del niño. De repente me llama un empleado, me dice, te voy a dar una noticia y te vas a querer matar. Nos suspendieron la cuenta de Mercado Libre. Una semana antes de entrar, poné que quedan dos semanas matadas al día del niño, no suspenden la cuenta de Mercado Libre, que indefinidamente no íbamos a poder vender. Lo peor de todo, cuando te suspenden las cuentas, porque me han suspendido varias, no te dan el motivo. Te dicen que incumpliste las reglas, pero no te dice específicamente que hiciste esto. La gran, gran mayoría de las veces no te lo dicen. Y bueno, nos decían que habíamos roto unas reglas ahí. Nosotros mandábamos una revisión manual, porque lo primero es como un bot que te detecta algo mal y te lo tira. Bueno, mandamos una revisión manual, pasa un tiempo, no devuelven la cuenta, poné que al otro día, pero tuvimos todo un día sin vender. Pasan unas horas, nos la suspenden de vuelta. Mandamos revisión manual, nos dan la cuenta, pasa otro día, nos suspenden la cuenta de nuevo. No podíamos creer. Resulta que después me terminé enterando que era un ex socio que yo tenía, que me hacía denuncias a la cuenta y ponía que yo compartía datos de contacto en la descripción, lo cual no hacía. Pero se ve que me denunciaba de varias cuentas. El proceso de Mercado Libre nefasto, se ve que te la tira la cuenta, después voy a pedir revisión manual y después la revisan a ver si estaba mal o no. En vez de primero revisarla y después suspendértela, fue un desastre. La cosa que me debió haber comido como en esa semana, como tres suspensiones. Después descubrí que era mi ex socio, tuve un intercambio de palabras, me dejó de denunciarla y no me suspendieron más. Pero esto lo he vivido después otras veces y conozco varios alumnos que les pasa esto, de que les suspenden la cuenta y no te dicen por qué. A veces la recuperás, a veces que no la recuperás, pero aunque la recuperes, en el medio pasan días que perdés un montón de ventas. Y esto es una de las cosas negativas de Mercado Libre. Tres, devoluciones. Mercado Libre incorporó algo de que los clientes hacen una compra y si le llega mal la mercadería, si no es su talle, si le erraron en algo, ellos pueden pedir la devolución. O incluso si simplemente no les gustó. Mirá, lo pedí, no me gustó, lo devolví. La teoría está muy bueno esto porque hace que los clientes se sientan más libres de comprar. Bueno, voy a comprar este buzo. Si no me gusta como me queda, lo devuelvo. Entonces incita a que la gente pierda ese miedo y compre. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos en Sudamérica. Mucha gente abusa de esto. Entonces compra las cosas para usarlas unos días sabiendo que luego las va a devolver. Entonces imagínense, yo tengo que grabar estos videos, compro este micrófono, lo uso ahora esta semana para grabar y después digo, no me gustó, lo devuelvo. Tengo hasta 30 y lo puedo usar todo el mes. El problema es que si nosotros no recibiéramos ese micrófono como vendedores y lo pudiéramos vender así nomás de nuevo, todo bien, bueno, si lo vendo, a mí que me importa. El problema es que muchas veces la caja ya se nota que fue abierta. Tener un envío, tener otro envío para atrás más 30 días de uso, muchas veces como que se estropea, se daña, se raya. Y cuando vos querés agarrar ese micrófono, lo metés en la caja, lo tratás de meter bien y se lo vendés a otra persona, es en una devolución y una queja porque te dice que el productor es usado. Porque se nota que alguien estuvo metiendo manos. Es como comprar este calzado. A ver, vos lo usás y después acá queda todo pisoteado. Se nota que alguien lo usó. Por más que acá esté blanquito y después lo vas a vender y la persona te dice, esto está usado. Y tienes razón. Esto de las devoluciones ha sido muy complicado con mercadería que terminás perdiendo. Terminás sin poder venderla más. Otra cosa que pasa mucho con las devoluciones es que si vos tenés muchas devoluciones te baja la reputación y después es más difícil vender. Y muchos, nosotros vendíamos una pizarra, una pizarra blanca y recibíamos comentarios y devoluciones porque decía que la pizarra estaba toda rayada, como que tenía rayas. Y otras devoluciones porque dice que al escribir no funcionaba. ¿Qué era lo que pasaba? La pizarra tenía un papel film. Se la tenías que sacar. Las rayas que veían eran rayas que tenían papel film. Vos sacabas el papel film y quedaba impecable. O cuando la gente iba a usarla escribía sobre papel film y no escribía. Teníamos un montón de devoluciones y la calificación nos bajó. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que pegarle un sticker a la pizarra que decía estúpido, tiene un papel film, sácaselo. Ahí fue que tuvimos menos devoluciones. Pero como pasa con eso pasa con un montón de cosas. Teníamos un smartwatch que venía con un manual para configurarlo. La gente no leía el manual, no lo configuraba y decía que estaba roto y te lo mandaba para atrás. Y eso te baja. Las devoluciones son todo un dolor de cabeza. Y ni te digo que la peor de todas es cuando al cliente el cliente lo usa, lo rompe con los días y te lo manda para atrás diciendo que ya estaba roto. Esa pasa pero un montón de veces. Y vos podés quejarte al Mercado Libre. No, yo ya lo mandé bien. Sí, pero el mal 90% de las veces le va a dar la razón al comprador. Ante una duda siempre la razón la tiene el comprador. Vos tenés que tener pruebas muy sólidas para que Mercado Libre te dé la razón a vos. Algo que mi ex socio había hecho que estaba bueno en la mesa donde se preparaban los envíos había puesto una cámara. Entonces todo el mundo que iba a preparar envío los empleados que preparaban envío tenían que mostrar una disputa con Mercado Libre se le mandaba el video. Y bueno, tal. A veces igual no te perdonaban nada y te cobraban a vos aunque era claro que el producto lo enviaste bien. Pero bueno. Por último, una desventaja de Mercado Libre es que cada vez hay más competencia. Antes vos podías comprar en proveedores locales lo que yo le llamo comprar en plaza y podías tener un negocio muy redituable solamente comprando en proveedores locales. Hoy en día comprar en proveedores locales está bien para comenzar. Pero si querés el día de mañana tener buena ganancia vos tenés que pasarte a importar los artículos. Porque entre la suba de las comisiones más la competencia que hay que cada vez hay más gente vendiendo hace que necesites importar para sacar muy muy buena ganancia. Si te interesa aprender a importar de China te voy a dejar abajo una masterclass de cómo importar de China por si te interesa es gratuita. Sin dudas este es el camino para ganarle cada vez más a tus productos. Otra manera de eliminar la competencia es ponerle tu propia marca. Es decir creas un producto importas un producto de China y le decís quiero ponerle mi logo. El primer paso es ponerle el logo al packaging o sea a la caja. El segundo paso es ponerle el logo al producto. Entonces ahí ya te diferencias del resto. Pero creo que pasa en pantalla te voy a dejar una rasuradora que es nuestra que es una de mis marcas My Kiwis que nosotros le ponemos el logo al producto y al packaging. Entonces ya no diferenciamos de la competencia. Pero creo que pasa cualquiera puede ir si consigue el mismo proveedor que yo compro y decir yo quiero la misma máquina solo que ponerle mi logo. Entonces la misma 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 máquina está circulando por ahí con los distintos y eso ya como que ya pierde la gracia. La gente ve mirá es la misma máquina solo tiene otro logo y este la vende más barata. Entonces no está bueno. ¿Cuál sería el tercer paso? El tercer paso es hacer un molde de tu producto. Esta máquina que ven acá es de la competencia. Tengo unos pelos acá. Yo esto por más que yo encuentre el proveedor este no me va a vender esta máquina. ¿Por qué? Porque esta máquina es el molde que lo crearon ellos. Pagás por un molde y te puede salir entre 25 mil y 100 mil dólares. Solo el molde. Después te vas a comprar las máquinas. Pero te asegurás de que tenés un producto que nadie más tiene y ese sería como el paso final. Ahora ¿Cuáles son las ventajas de Mercado Libre? Primero sin costos iniciales. Si vos no fueras a vender por Mercado Libre la manera más común de vender tu mercadería sería o teniendo un local físico en la calle donde la gente pase, entre y compra o haciendo publicidad en redes sociales para que la gente vaya a tu página web y compre el producto. Si te das cuenta cualquiera de estas dos opciones vos tenés que pagar de antemano y después si vendés o no vendés no importa vas a tener que pagar igual. Vos por ejemplo alquilás un local pasan 30 días y vos no vendiste nada o lo que vendiste fue menor de lo que vos tenés que pagar de alquilar el dueño no te va a perdonar. Vos vas a tener que pagar el alquiler igual y si no vas a tener un problema. Con la publicidad de redes sociales de Facebook, Google o TikTok pasa lo mismo vos pagás la publicidad de Facebook y después ves si vendés o no vendés y si no vendés Mark Zuckerberg no te devuelve la plata de la publicidad. No. Entonces vos podés perder plata vos podés estar vendiendo y mientras vendés estás perdiendo plata. Con Mercado Libre no pasa eso. Vos en Mercado Libre publicás ellos muestran tu producto pero si no vendés no te cobran nada. Entonces el riesgo digamos es cero. Segundo estás expuesto en la vidriera más vista del mundo. En las calles principales la gente alquila locales y cuanto más metros de vidriera tenga más caro sale el local porque hay más gente viéndote. Mercado Libre es la vidriera más grande del mundo en Latinoamérica después de Amazon ¿no? Pero vos te exponés en una página que entran millones y millones de personas todos los meses y sabés que lo mejor que entran con un único objetivo en mente que es comprar. En las redes sociales vos podés poner tu publicidad y demás pero la gente no entró ahí con el objetivo de comprar. En Mercado Libre sí. Entonces Mercado Libre expone tu producto a miles millones de personas y eso deriva en que muchas veces si vos tenés un local físico la gente no compra por Mercado Libre busca el nombre de tu local y va directamente a comprarte a vos y Mercado Libre te generó la venta pero no le tuviste que pagar comisión por eso así que ese es un muy buen punto para ML. Por último algo bueno es la confianza muchas veces cuando arrancas un e-commerce los clientes entran a tu página no luce profesional o entran en tu Instagram y tenés 150 seguidores eso no da confianza y te terminan no comprando. En cambio si estás en Mercado Libre la confianza es con Mercado Libre entonces te compran igual no tienen que confiar en vos ya saben que si vos no le entregás el producto te hacen un reclamo y Mercado Libre les devuelve el dinero. Ese problema que tienen los e-commerce cuando recién arranca de cómo hago para que el cliente confíe en mí no lo tenés. Un punto positivo a favor de Mercado Libre resumiendo Mercado Libre es muy bueno cuando comenzás tienes varias ventajas y sigue siendo bueno con el tiempo lo único es que mucha gente tiene un negocio donde únicamente vende por Mercado Libre son Mercado Libre dependientes y en el momento que te suspendan una cuenta tengas algún problema o cambias las tasas de comisión y a vos ya no te sea redituable o lo que sea quedás fuera del negocio entonces Mercado Libre tendría que ser simplemente un canal de venta un lugar más por donde vendés pero tener otros métodos de venta otros canales como pueden ser las redes sociales como pueden ser tener un local físico como pueden ser tener afiliados etc. Así que bueno espero que te haya gustado este video te dejo la masterclass acá abajo para importar de China suscribite y nos vemos la próxima chao ¡Gracias!